de nacionalidad venezolana fueron capturados por la policía cuando intentaron asaltar una casa de apuestas. Estos sujetos tendrían nexos con la sangrienta organización criminal Los Malditos del Tren de Aragua de Venezuela. Cuatro miembros de la peligrosa banda criminal identificada por la policía como los aragüenses de Venezuela hicieron de las suyas en un reconocido barrio comercial de San Martín de Porres sembrando el terror con armas de guerra. A eso de la una de la tarde cuatro delincuentes de nacionalidad venezolana venían corriendo por la avenida San Germán en San Martín de Porres para ingresar a este establecimiento de apuesta total con armas y una granada en mano y robar un suculento botín. El sonido de los disparos alertó a los vecinos y a una patrulla que hacía su recorrido por la zona. Tiraban al aire las balas y un terror pues no que cerramos al toque de la puerta porque nos podía haber caído cualquier bala. Los delincuentes identificados como Yonder Alfonso Arias Gerdel de 22 años, Adrián Leonardo Jaimes de 24 años, Henry Comayaguan Colmenares de 25 años y Harold Hernández Artiga de 25 años amedrentaron con armas en el abdomen a la encargada de la casa de apuestas y agredieron a los clientes que estaban presentes en el local. Abrí la caja y sacaron toda la plata pero el chico no estaba contento, entonces me agarró con la pistola y me metió hacia adentro y a los dos chicos le metieron al baño, los encerraron ahí. A mí me arrinconaron allá, que les dé más dinero, que les dé más dinero, pero yo no le decía, no hay más dinero, entonces comenzaron a tirar las cosas de la parte de atrás pensando que yo le escondí del dinero, pero yo dije, no, no hay más, no hay, eso es todo y ahí ya pues llegó la policía. Estos criminales sin escrúpulos, después de robar 2.000 soles, activaron una granada, un arma militar que podría haber causado consecuencias fatales. Dos policías con el venezolano con la granada en la mano, él logra sacar el pestillo y el policía comenzaba a esforzajar para poder quitarle la granada. En esa tensión, los vecinos comenzaban a mirar y trataban, se llama, apoyar el efectivo a retirar a la gente porque podía explotar la granada en ese momento. Logran quitar la granada del efectivo policial, se acerca al jardín para poder desactivarles. Los cuatro criminales fueron capturados por efectivos de la policía en flagrancia. Serían miembros de una organización delictiva internacional. No descartamos la posibilidad de que estos individuos tengan antecedentes y vinculaciones con la peligrosa organización criminal, los malditos del tren de Aragua de Venezuela. Es la banda dedicada al sicariato, al secuestro, al asalto y al tráfico ilícito de drogas. Los extranjeros fueron trasladados a la dirincri de Avenida España. La fiscalía de turno continuará con las investigaciones correspondientes.